Buenas noches Miami. Buenas noches Argentina. ¿Cómo andamos John? ¿Muy bien? Todo bien, todo bien Daniel. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Hoy con este nuevo programa, estos 20 minutos con Maquiavelo. Bueno, empezamos con esto que la idea es transmitir, tratar de reflexionar de algunos de estos pensamientos. ¿Es así John? Sí, sí, sí. Vamos a hacer 20 minutos de, vamos a analizar algunas frases de Maquiavelo, vamos a ver cómo se aplican a la realidad y vamos a tener algunos invitados, alguna gente que nos va a estar acompañando para participar de este nuevo proyecto que estamos lanzando esta noche. Así es, nos está faltando Federico, ahí dentro del equipo, ahí creo que se está conectando. Hola Fede. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Bien, creo que lo importante ahora es también, antes de empezar con el programa y explicarlo, es dar un agradecimiento a Oscar, el director de Semanario Argentino en Miami, dando esta posibilidad de hacer este programa, tratar de ir reflexionando e ir analizando esas frases que son tan relevantes hoy y desde hace 500 años, ¿no? En principio nos pueden estar siguiendo a través de Instagram, Facebook y YouTube. Estamos recién iniciando el programa, así que, bueno, nos vamos a ir aflojando durante el programa. ¿Qué te parece si nos vamos presentando, John? Sí, sí, por supuesto, Daniel. Bien, con ustedes el Medici, el del equipo, John Santana. Hola, mucho gusto. Y junto a mí, el príncipe Daniel Díaz y el joven del equipo, el magnífico Federico Díaz. Bien, vamos a una tanda, todo lo que realmente hace posible que este programa esté en vivo. Así que vamos a una pequeña tanda y volvemos. Si visitás Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino, una compañía con raíces de nuestra zona. Asado argentino, milanesas, facturas, pasas finas, sándwiches de miga, un buen café o una copa de vino. Productos argentinos y regionales, Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street. Y también, a ver, queremos agradecer a todos los que nos están siguiendo, a todos los que hemos ya estado recibiendo, independientemente que es el primer programa, hemos estado a través de Facebook transmitiendo lo que con pedido de hacer una pequeña charla. Pero contanos, John, ¿en qué consiste estos 20 minutos con Maquiavelo? Bueno, 20 minutos con Maquiavelo, son 20 minutos teóricos para tratar de debatir alguna frase, algún pensamiento, a través de este grupo que hemos armado. Y bueno, a ver cómo nos va, con un poco de reflexión y un poco de humor. Sí, van a ser 20 minutos de relax, no olvidemos que es viernes por la noche, arranquemos el fin de semana, ¿no? Y aparte, este es un programa no nuestro, es un programa de todos aquellos que también son no comprendidos, no se encuentran con una situación de no encontrarse con muchas normas y no poderlas superar. Entonces, este es el programa de una comunidad que vamos a tratar de ir analizando y transmitiendo y queriendo a la vez comentarlo toda su vida, la vida de Maquiavelo, que después de 500 años sigue siendo un personaje muy cuestionado y muy deliberado. Siempre hay distintos tipos de posturas sobre este tema. Bueno, también vamos a tener a una columnista invitada, la magíster y psicóloga Graciela Indovino, que la vamos a la consejera, que nos va a ayudar a comprender desde un punto psicológico a los personajes famosos de la historia. Además de ella, vamos a tener siempre invitados esenciales con distintos parámetros, distintos pensamientos, así que muy movidos, con distintos paradigmas y puntos de vista para analizar. Perfecto. ¿Puede Federico ir diciendo qué nos dice la Real Academia Española sobre qué es ser maquiavélico? Así vamos entrando también en estos conceptos, mientras se va conectando nuestra columnista. Sí, claro. Algo que podemos encontrar en la RAE es que ser maquiavélico es ser un seguidor de los principios de Maquiavelo, o bien ser astuto, engañoso, actuar con doblez, con deslealtad incluso. John, ¿vos me querés contar un poco quién es este personaje a quien tanto estamos citando? Sí, sí, sí. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 y murió en Florencia, Italia, en 1527. Para que tengan una idea de relación tiempo, en 1492 fue el descubrimiento de América. Al descubrimiento de América, Nicolás tenía ya 23 años. Ocupó distintos costos públicos en el gobierno florentino, era culto y era un lector insaciable, era un gran observador del comportamiento de las personas. Realizó varias emisiones diplomáticas. El mérito fundamental de Maquiavelo consistió en su habilidad para estructurar una teoría política con base en las experiencias cotidianas, al margen de toda concepción idealista. Escribió su obra maestra, El Príncipe. Claro que sí, El Príncipe fue escrito en el Otoño Negro de 1513. Ese Otoño Negro constituye una fecha clave para la ciencia política. Fue entonces cuando el exiliado Nicolás Maquiavelo envió a Lorenzo de Medici, nieto de Lorenzo el Magnífico, su escrito titulado De Principatibus, El Príncipe, esperando recuperar así su empleo como funcionario de Florencia, pero recibió a cambio solamente dos botellas de buen vino. Eso sí, mucho más tarde, el título de fundador de la politología moderna. Eso fue verdaderamente un verdadero acto maquiavélico. ¿Cómo va después de todo eso? Va a recibir solo un par de botellas. Bueno, ya desde hace 500 años, como vemos, estaban sucediendo situaciones críticas o situaciones maquiavélicas, como bien se va conociendo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Estamos acá esperando a la invitada. No sé si se va a conectar o no. Hola, bueno. Después lo que vamos a estar haciendo, se va a estar conectando Graciela, que es nuestra psicóloga, nuestra columnista, pero podemos estar hablando sobre cuál sería la conversación que nosotros estamos... ¿Cuál va a ser el tema? La idea es ir tratando distintas frases, distintos conceptos que son estratégicos, que utilizó Maquiavelo en su libro El Príncipe. Uno de ellos específicamente es la frase de la semana. ¿Cuál es, John? La frase de la semana, para analizar el día de hoy, es Un príncipe nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas. Basado en esto vamos a poder debatir un poco. Podemos empezar, si queremos, con alguna opinión personal y vemos si se puede meter la consejera o seguimos a través de... Yo creo, John, esta frase, cuando uno ha leído el libro El Príncipe, ha estado analizando todo ese concepto y donde observa después dos corrientes muy marcadas donde unos hablan de este concepto maquiavélico, este tipo de engaño que se practica. Y, por otro lado, si uno lee así entre líneas el mensaje que en principio quiere dar Maquiavelo, se postura o se tiene una postura muy marcada a dar un asesoramiento más del liderazgo. Pero sabemos que existen esas dos corrientes. Inclusive tenemos personalidades que las vamos a ir analizando con más detenimiento a posterior. Pero yo creo que este problema de romper promesas no es nuevo. Yo creo que todo esto se va viendo y se va observando ya en la misma Biblia. Lo estábamos observando con Pedro cuando en su momento dijo que no lo iba a negar y Jesús le indica que antes de que cante el gallo me habrán negado tres veces. Y así podemos ir viendo la historia como se va dando. Yo creo que no es nuevo independientemente que se habla que hoy se necesitan más aspectos contractuales. Cuando estábamos hablando con nuestra columnista sobre este tema, es decir, la necesidad actual de que hayan más aspectos contractuales que rijan el análisis o el desarrollo de distintos trabajos, porque si no siempre hay razones justificadas. Sí, 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 porque es lo que estábamos hablando. Era el punto de que anteriormente la palabra de alguien podía valer muchísimo más que lo que vale hoy en día, que hoy en día tiene que estar justificada por contratos, por la ley, por un poder legislativo, un poder ejecutivo, que te haga cumplir lo que decís que vas a hacer. Si no, la mayoría de la gente no lo cumpliría. Bien, Fede, ¿podemos ir viendo ese tema de personalidades que habíamos analizado sobre cuáles eran esos rasgos que estábamos hablando de las personalidades maquiavélicas? Sí, sí, mira, algunas que podemos nombrar, tantas, tantas llegan a poder descubrirse, tantos estudiosos han empezado a enumerar algunas características. Nosotros hemos podido hacer una simple recopilación, teniendo, por ejemplo, que las personas maquiavélicas tienen metas ambiciosas. Las personas maquiavélicas pueden dedicar mucho tiempo y esfuerzos a maquinar cómo aprovecharse de lo que hacen los demás. Y por eso mismo se fijan objetivos ambiciosos, con mucho valor para ellas. Al fin y al cabo, nadie traza planes para conseguir algo sencillo y que fácilmente puedan ser conseguidos o comprados a la vuelta de la esquina, ¿no? Otra de esas características, focalización en el largo plazo. Relacionado también con lo que dije recién, hace referencia a que las metas de este tipo de personas están ubicadas en un lugar lejano en el tiempo. No es algo a corto plazo ni tampoco a mediano plazo. Es el precio que hay que pagar por fijarse objetivos importantes y que puedan ser alcanzados tan solo haciendo que una serie de acción, manipulación. Este punto se deriva del anterior. Como las personas maquiavélicas empatizan poco y dedican buena parte de su atención a detectar debilidades ajenas, constantemente están ideando maneras de manipular a los demás en su propio beneficio. Algo muy relacionado a lo que dijimos recién. Sí, sí, sí. Ya me doy cuenta porque renuncí a mi empleo anterior. Eso, exactamente. Una nueva cualidad podríamos nombrar el control de los impulsos. Es un control casi total sobre lo que se hace constantemente. Buena parte de sus actos responden a un plan. Está muy estudiado generalmente lo que hacen. Federico, creo que... Nuevas características. Creo que estás hablando ahí de mi señora. Fíjate. Estamos sacando cualidades por otro lado. Pero bueno, continuemos. A ver, Fede. Sí, sigamos con este estudio. Una última característica que podemos nombrar ahora es la falta de remordimientos. Cuando las personas maquiavélicas hacen algo que perjudica a los demás, no se sienten mal por ello. Porque se considera que eso es una consecuencia de un plan de acciones que se ha ido desarrollando muy determinadamente. Perfecto. Sí, Fede. Algunas de esas son... Algunas de esas son las características que hemos podido recopilar de este personaje, de este tipo de personalidad, justamente. Debemos conocer, claro, como nombraba Daniel y como nombraba John, algunas personas más cercanas a las cuales le podemos colocar esta personalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me di cuenta que trabajé para uno y que estuve casado con otro. Bastante maquiavélico. Sí, así es. La idea, Federico y John, para irle transmitiendo a la gente, es ir analizando esta frase, ir viendo cuánto uno rompe todas esas promesas, o sea, cómo rompe, y no solo que rompe las promesas, sino que justifica, argumenta fehacientemente la necesidad de romper las promesas. Es como algo necesario y decir, hoy Maquiavelo no estaba tan confundido e inclusive podemos estar diciendo qué importante que es esto para hoy como parte de una psiquis social de necesidad. Hoy más con la pandemia vemos mucha gente que se están indicando determinadas normas y permanentemente ese salto de romper determinadas pautas, ¿no? Sí, claro. Sabían que en la década del 60 un equipo de psicólogos hizo toda una recopilación de este libro o determinadas frases ya oportunamente, esto fue en el año 60, y donde se le empezó a preguntar, se hizo todo un test que actualmente está en internet que se llama Match 4, donde se dice a ver qué rasgo uno tiene de Maquiavelo, es decir, cuánto uno maquiavélicamente es. Y ahí existen unas 20 preguntas que yo se las voy a ir formulando a ustedes para que inclusive ahí los televidentes puedan también sacar sus conclusiones y si quieren pueden terminar el cuestionario y van a ver su grado maquiavélico. Pero hablemos de algunas de ellas, como por ejemplo, para Fede, a ver, ¿la mayoría de las personas olvidan más fácilmente la muerte de sus padres que la pérdida de los bienes? Podría ser, mirá, el departamento que me dejaron, un lujo, una vista a la ciudad impresionante, amoblado, un piso entero, divino. No tengo muchos recuerdos de él, pero sí, debe haber sido buena persona en base al departamento que me dejaron, claro está. Bien, bien. A ver, entonces ahora, John, ¿no hay excusa para mentirle a otra persona? No, Daniel, no hay excusa porque yo ese día no estaba, así que no, no, pero no hay excusa. Bien. Está bien, John. Perfecto. A ver, Fede, ¿es aconsejable halagar a las personas importantes? No sé, yo no soy muy de ser chupamedia, pero bueno, aprovecho el espacio también para mandarle un saludo muy grande a Oscar Podemonte, el gerente de la radio. Muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por todo lo que hace por nosotros. Realmente es un hombre ejemplar, hecho derecho, un profesionalismo increíble que debemos siempre aplaudirle. Bien, sí, se nota, se nota Federico, muy bien. ¿Es difícil salir adelante, John, sin cortar esquinas de aquí y de allá? Sí, Daniel, mira, yo no sería la persona correcta, yo nunca he hecho un camino recto. Siempre he estado metiendo algún corte por acá y por allá. Bien, está bien, entonces lo tuyo es increíble. Y por otro lado, también hay una pregunta que es bastante fuerte, que en su momento la hizo Pity Barnum, que en su momento se lo consideró como un especialista del engaño. En realidad era un actor y trabajaba con obras de teatro, pero quedó en la memoria de muchas personas por una frase que se hace en este cuestionario, que es, ¿es cierto que cada minuto nace un tonto? 57, 58, 59, tenemos un nuevo cliente. Hablando de este mismo tema, quiero presentar a un colega, un amigo, un compañero, que siempre está apagando incendios y en este momento quizás lo necesitábamos, así que le damos la bienvenida a nuestro estudiante de psicología, Leandro. Muy bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas noches. Perdón la facha, pero ahí salí a dar una manito. Acá me invitaron como un simple estudiante de psicología para ver si podía aportar algo para el programa. Perfecto, muy bien. De esto se trata el programa este, que la gente participe. Este programa no es nuestro. Este programa, independientemente del tema en sí, es el desarrollo que podemos dar de él. ¿Qué es la característica que tiene? Que podamos desenvolvernos, que podamos debatir pensamientos, pensamientos tan fuertes que no dejan de ser actuales y que a la vez este humor que existe hoy por hoy, de que las promesas se rompen o no se rompen. Y bueno, en un momento ya sabemos que existen muchos memes referidos a esto. Pero desde la psicología, ¿qué nos puede estar aportando? Estuve escuchando desde el inicio del programa y me causaba mucha gracia cuando iban identificando a ciertas personas con las características que contaba Federico y se me viene a la mente el hecho de que una persona que es hasta sus entrañas maquiavélico, uno no se entera realmente. Si bien es una persona con poca empatía, tiene muy buena sensibilidad para detectar a los demás y uno sin darse cuenta está metido dentro de su plan. O sea, y cosifica como bien dijo Federico, pero lo hace de una manera tan encantadora para enganchar a las personas que él necesita que uno no se siente utilizado, se siente parte de algo más grande. Si bien el objetivo final es sumamente egoísta solo para la persona que está planificando todo esto, uno se siente como, no sé, como... Parte de su círculo. Sí, exacto. Me pasaba que con mi hermano cuando éramos más chicos jugábamos a los videojuegos en la consola, él jugaba juegos de un solo jugador y enchufaba dos joysticks y me decía que los dos estábamos jugando. Y cuando él ganaba, yo pensé que yo también ganaba, pero no, yo no ganaba. Solamente estaba apretando botones sin sentido y él me decía que estaba muy bien y siguiera haciendo lo que hacía. Escúchame, la próxima semana invitamos a tu hermano. Sí, mi hermano es un personaje ahí particular. Va a ser un emblema, entonces. Yo me sentía aparte, me sentía recopado, pero bueno, él qué necesitaba, que mi mamá no lo retara y que yo no lo molestara a él mientras él jugaba. Entonces, en busca de ese plan, un poco mayor. O sea, esto es muy bajado a una anécdota sencilla, pero bueno, es la misma filosofía con planes a largo plazo. Sí, por supuesto. Una de las características de ser Maquiavelo es que vos haces parte a las otras personas siempre haciéndoles creer que son parte del todo. Entonces, ellos participan de la mejor manera sin saber que muchas veces hay una cosa mayor que siempre beneficia a la persona que está tramando todo este plan. Es muy bien trabajado y muy bien hecho. Si no, todo el mundo se daría cuenta de quiénes son Maquiavélicos, como mismo vos mencionaste, es muy difícil de hacer cuenta cuando te das cuenta y ya es demasiado tarde. Y es muy difícil serlo porque tiene que uno ser muy frío en muchas cosas. En muchos aspectos tiene que ser un freezer directamente y no todas las personas lo logran. Tienes que tener características de la personalidad muy exactas para poder lograrlo. Bien. Una pregunta, Leán, te consulto. Para poder identificar a estas personas, ¿se puede realmente lograr señalar esta persona tiene rasgos maquiavélicos, tiene tal personalidad, o realmente se termina analizando cuando, no sé, fallece, recapitulando toda su historia, todo su accionar y todas sus cosas ya a tiempo tardío. Y es muy difícil dar así como decirte tajantemente si se puede darse cuenta o no. Las personas que tienen estas características no son todas iguales, obviamente, y no todas en la misma medida, y no todas con los mismos fines. Por eso dicen que hay muchas personas que tienen métodos maquiavélicos para hacer ciertas cosas. Entonces vos decís, capaz que una persona, común y corriente, se valió de este método para lograr algo en su vida que al fin y al cabo no afectó en nada a nadie y fue un logro para él personal. O tal vez fue una persona que maquinó toda su vida un plan inmensamente gigante donde lastimó y pasó por encima de muchas cabezas y uno no hace falta ver su vida, pero cuando uno tiene la posibilidad su accionar a lo largo de toda su vida dice, guau, esta persona, cómo nadie la frenó antes. ¿Sí? O cómo, ¿cómo, por qué no? ¿Quién estuvo al lado de él para no poder frenarlo? Claro. Entonces, bueno, tenés personalidades que sin darse cuenta todo su relacionarse con los demás es de este estilo y tenés personas que solo usan este método como para lograr algo y nada, o sea, entonces es muy difícil encasillar, como decirte, bueno, no, 10 tips para descubrir una persona maquiavélica, no, es como muy difícil eso. Sí, 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 no sería bastante, bastante. O sea, los 7 tips que tiramos recién no serían tan útiles. No, no, son características, son características como uno las puede ver y las puede llegar a encontrar, pero hay veces que te implica conocer mucho a la persona y estar muy atento y estar muy pillo con la vista en las cosas que pasan. A ver, puede pasar que uno se da cuenta de una persona con esas intenciones, pero en algunas personas es más difícil descubrirlo. ¿Sabés? ¿Sabés? Antes que ya vamos cerrando acá esta columna que ha sido realmente muy útil, otra de las preguntas que hace este cuestionario que es tan famoso y que actualmente lo siguen haciendo, dice la mayor diferencia entre la mayoría de los delincuentes y otras personas es que los delincuentes son suficientemente estúpidos como para ser atrapados. Y bueno, pero si no fuera de no ser así, Daniel, todos los políticos estarían presos. Es lo que dice el muchacho, son muy hábiles para que no se den cuenta y no lo descubran hasta que ya es demasiado tarde. Y también hay algo muy interesante con respecto justamente que dijiste de los robos. Ha habido casos en el mundo de robos tan espectaculares que la persona sin querer y hasta ahí no más va dejando pequeñas pistas hasta que lo encuentren para poder él hacerse fama de ese hecho que ha hecho. Intencionalmente quieren ser atrapados para tener acatar la fama de lo que hicieron. De la delincuencia. Sí, sí, necesitan alimentar el ego. Perfecto, qué bien, qué bien. ahí se ha incorporado nuestra columnista también, pero qué bien que estamos realmente por parte del canal excelente la transmisión, cómo podemos estar transmitiendo desde Argentina, desde Miami, esto que se llama 20 minutos con Maquiavelo y cinco panelistas acá conversando, ¿no? realmente, bueno, de eso se trata, ¿no? Espectacular, espectacular. Bueno, despedimos a Leandro y le damos la bienvenida a nuestra columnista principal, la magistra en psicología Graciela Indovino, nuestra consejera, que nos ayudará a comprender desde un punto psicológico a los personajes famosos de la historia. Hola, Graciela. Hola, buenas noches, buenas noches Miami. Los mejores augurios para esta etapa, este comienzo de ciclo, 20 minutos con Maquiavelo, espero que sea muy exitoso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Graciela, ya hemos estado avanzando con el programa, estamos ya casi a la finalización, usamos algunos de los conceptos que habíamos estado charlando durante la semana, pero me gustaría que dijeras así como brevemente ese análisis tan relevante sobre la personalidad y la cultura de Maquiavelo o de las personas hoy maquiavélicas. Bueno, a ver, la realidad es que nosotros sabemos que a nivel constitución psíquica, constitución humana, tenemos siempre esta tendencia a saltar la ley, a ir más allá de lo posible, a generar un poder absoluto, tener un todo en nuestras manos. esto tiene que ver con la constitución psíquica, a partir de la ley, ¿no?, que se nos pone en donde hay cosas que son posibles y hay cosas que no son posibles, no todo es posible para poder vivir. Bueno, desde esta personalidad que alcancé a escuchar cómo estaban tratando de encontrar elementos que nos caracterizan más maquiavélicamente y otras personas no, la idea es pensar que todos en algún momento tendemos a ser un poco de maquiavelo, porque la tendencia a saltar la ley, a ir más allá de lo posible, es de la naturaleza humana, y si nosotros nos remontamos al principio de la creación, hasta el mandato divino fue querido burlar, es decir, de todos los frutos comerán, menos de este y de ese van a comer. O sea que esto forma parte de la constitución psíquica. Lo que sucede es que con el avanzar del tiempo y el cambio de los perfiles de la sociedad podríamos decir que habría una nueva mirada y una mayor permisividad o no de lo que son las conductas maquiavélicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad hoy ha generado una aceptación del manejo maquiavélico para alcanzar algunos objetivos. Antes quizás había mucha más rigidez en cuanto a lo que se podía y lo que no se podía. Ahora está como esto más laxo y se podría decir que tenemos un tinte maquiavélico en estos tiempos, ¿no? Modernos, postmodernos o hipermodernos como dicen algunos. Somos mucho más maquiavélicos ahora que hace quinientos años, me estás diciendo. Y podría ser, podría ser que la teoría de maquiavelo prendió más ahora, estamos más maquiavelizados y lo podríamos ver desde ese lugar, ¿no? Tomándolo con un poco de humor, pero es así realmente. Sí, sí. O sea, el fin justifica los medios, estamos en eso, seguimos con la teoría directamente maquiavélica. Claro, desde esa mirada, aunque esa frase específicamente habla también de otras cosas, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? De que hoy está todo puesto en el logro, en el éxito y no en el trayecto, no en el camino que uno tiene que seguir para conseguir algo. O sea, es como que se ha focalizado la psiquis en conseguir, en el obtener, en el lograr, en el poder y desde esa perspectiva, sí, estamos dejando un poco de lado cuáles son los instrumentos o los medios, sí, en ese sentido, sí. Claro, claro, claro. Y hablando un poco con el tema del hoy, de cómo estamos con nuestros niveles de maquiavelismo en la actualidad, podemos encontrar un poco en las redes, siguiendo con esta frase de Nicolás, en internet pude encontrar lo siguiente, ¿cuándo has tenido que renunciar a una promesa? María Fernanda de Colombia comentaba, ¿cuándo esa promesa ha atentado contra mi sentimiento de libertad? Algo bastante relacionado a lo que se comentaba recién, ¿no? Otra de las preguntas que se responden es, ¿cuáles son las preguntas rotas más comunes? Algo que quizás lo dejo en el tintero para ver qué es lo que opina cada uno, pero Sebastián de México contesta, cualquier promesa hecha por un padre a un hijo, pues se excusan con que un padre no está obligado a cumplir la promesa a un hijo. Como hijo, ahora entiendo por qué las promesas de mi padre no eran cumplidas, claro, parece que no era el único que pensaba así y son varios, por lo menos Sebastián de México comparte con mi padre. Federico, ¿qué pasó? Eso no es así, si no, lo vemos el lunes y te lo prometo. Yo te prometo que lo charlamos el lunes, el lunes lo charlamos. Vamos a empezar con promesas para el lunes, seguro. Sí, yo el lunes empiezo el gimnasio, Federico. Bueno, me sumo y yo prometo que no subo más historias en Instagram el lunes. Está bien, está muy bien. Estamos, la justificación, esto nos está dando el pie, suficiente como para para decir es válido, es válido si tenemos argumentos justificados y como príncipes que somos de nuestra propia vida, de no cumplir las promesas. Tema cuestionado, ustedes nos van a poder seguir a través de Instagram, nos van a poder seguir por Facebook, YouTube también para ir comentando, diciendo sus casos como lo estaba muy bien expresando Federico. Y vamos a seguir así toda la semana. Ahora, la semana que viene, ¿qué tema vamos a estar viendo, John? para la semana que viene vamos a estar viendo una frase también bastante conocida que va a ser ¿por qué siempre los hombres ofenden antes al que amamos que al que tememos? Entonces va a ser una frase que va a estar buena, que vamos a poder desarrollar la semana que viene para tener algunos televidentes que si se quieren unir, manden sus preguntas, mándennos las preguntas o los temas si quieren a 20minutosconmaquiavelo arroba gmail.com y ahí estaremos compartiendo y hablando de las preguntas que tengan. Igual, acá dentro del canal pueden ir dejándonos el teléfono y nos vamos a poder estar comunicando y haciendo entrevistas si quieren aparecer dentro del programa. También eso sería algo muy interesante, nos dejan a través de WhatsApp nosotros nos estaríamos comunicando. ¿Pero qué opinás Graciela sobre esto de a quién ofende primero? ¿A quién se ofende primero? ¿Al que aman o al que temen? ¿Cómo es? Se ofende primero al que aman. La incondicionalidad del amor a veces permite ir justamente más allá de lo posible, ¿no? Al que se teme se respeta un poco más porque ahí la integridad se siente amenazada. De todas maneras hablando de promesas, yo prometo para la semana que viene manejar mejor la tecnología y aprender a usar los dispositivos de internet. Bueno, este mundo, esta pandemia nos está haciendo trabajar en todo esto. Por suerte y volvemos a agradecer el equipo de producción permanentemente, nos trató de ir ayudando de una u otra forma para que pudieras aparecer, estar acá con nosotros. Oscar, excelente el trabajo, todo el equipo que está formando parte del Semanario Argentino en Miami, Sam, estamos muy contentos de formar parte de esta familia, este es el primer programa, quiero que nos disculpen, quiero que sepan que existe un pequeño nerviosismo, pero que vamos a ir tratando de ir mezclando aspectos intelectuales, historia, vamos a estar trabajando, por ejemplo, uno de los grandes conceptos es lo que se denomina las victorias pírricas, ese rey pírri, y a qué hace referencia, no solo con Maquiavelo solamente, sino ir conversando sobre estos aspectos, y uno tuvo una victoria pírrica, por ejemplo, estas victorias que han costado mucho y que no hemos podido hacer frente a un gozo. A todos los televidentes que no han seguido, a todos los amigos, creo que es muy importante, John, Federico. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, nos vemos el viernes. Graciela, muy amable por tu participación. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio tan lindo, y bueno, nos veremos la semana próxima. Hoy es viernes y a disfrutar. A disfrutar.